¡Hola chicos! Acá de ser Metroid 2 en un nuevo gameplay, estamos en Terras en Duel por Equipos y vamos a jugar con la VAL 27 sin... O sea, la VAL 27 normal con cargadores ampliados y empuñadora con las rachas de UAV, P en Bobardeo y el Warbeer. Tengo 4 rachas y tengo bastantes ventajas y por eso tampoco tengo secundaria. LOL. Todo el cuello se la metí. ¡Ah! ¡Me largo! ¡Me largo! ¡Me largo! ¡Me largo! A ver que... Cambié el respawn. ¿Qué hora? ¿Van a venir acá? ¡Oh no! ¿Saben? Empezamos, empezamos bien. Ahora es cuando me matan y yo pues... LOL. No sé que... Yo qué sé, era una alfombra, era algo. Pero no, resulta que no, no. Era humano. ¡Mía vida! Y... Acá es cuando me matan y no quiero saber nada. O sea que tengo que tener cuidado si va con la M1 Irons. No sé qué hace con una M1 Irons. De verdad. De verdad, no me hagas tan loco. LOL. ¡Ya! Es el Lea Montepio Ya, es que me faltan 3 para el UAV Estamos con una carga bastante alta Pero, pero si Estamos bastante bien Este video no me deja ver Lo rompemos porque somos malo que eso La vaina contra todos es que como no hay No hay como un punto Por así decirlo, pues es bastante complejo Ahora que tenemos UAV Bastante más fácil Yo no sé que hago acá Porque yo me largo Uy Uy Uy, que susto, que susto No sé si Ah, si está por abajo Eh, oh, 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 oh Ok, yo ya no sé dónde están Y es que Uno empieza Empieza a tener como Wow Y si me tocó dispararle así Porque tenía escopeta Y pues con escopeta No, no se juega O sea O sea, se juega Pero, o sea Listo Ya tenemos el UAV A ver que ya tenemos el despiadado Lanzamos el UAV Y miramos por dónde viene Ese compañero No sé cómo hice eso Tampoco sé cómo hice eso Tengo el bombardeo raro El que es con Con paquetes de ayudas No sé por qué lo tengo Acá hay uno O no viene O qué Uy Ay, qué chistoso es esto Lol, lol, lol No me preocupo Destruyeron mi Warbird ¿Es en serio? A ver Es que la cagué Porque salieron muchas cosas buenas Uy Y creo que mis compañeros Lo cogieron No sé Ojalá Si así Si me la cagué Y mucho Es aliado Bien De hecho el Warbird No mató nada De hecho nada Es casi nada 20 bajas sin morir Si me saco la ADN Yo creo que Me parto la po- Ay, mira, mira Mira lo que te digo Mira lo que te digo Muchacho Es impresionante ¿Qué haces? Ese fue el que me mató Creo Impresionante De verdad Que ese era mi paladín Menos mal no lo cogí Porque esa racha Es espectacular Esa, esa racha Me da la partida De verdad Me matamos Picha esa racha De verdad Ya No 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 Me tocó Me tocó Con los buenos O esta gente De verdad Es que es muy mala O sea Porque haces un dropshot O sea Haces un dropshot Cuando yo estoy saltando Como un canguro Y como una rana En verdad En verdad En verdad Que ese dropshot No tuvo ningún sentido Acá hay uno Y Lo pienso matar Vamos bastante bien 28-1 Yo creo que me hubiera podido sacar la ADN A que mis rachas no mataron Ni Nada Me tumbaron el War Verde Mis rachas no mataron Nada Lul Oí un puñetazo Oí Eso ya tenemos otra vez Las rachitas Yo sé que debería recargar Pero No quiero Tupo afuera Bombardeo Chris puede ser mi amigo What the fuck ¿Dónde está? Ahí estaba Vamos a lanzar el UAV Que lo necesita Vi uno Localice uno Creo Está allí metido Lo malo Es que se va a acabar Y es Esta partida Típica que Uno no quiere que se acabe Porque Uno está jugando Como nunca había jugado En su puta vida Y pues La verdad no quiero que se acabe la partida Menos mal no se ha ido No se ha ido nadie Vamos a hacer otra vez Un poquito de desorden Acá con El que no estaba jugando Me estaba dando la vida Sacamos dos veces las rachas Me mataron solo una vez La verdad es que este gameplay No pensaba sacármelo Me fue bastante Me hubiera podido sacar la ADN Sin duda 35-1 Y la verdad es que me fue bastante bien Espero que le den like Forutus Y suscríbanse Si no lo están Y comenten Que tal les ha parecido Y si quieren algún juego Que grabe Lo comenten por favor Y espero que Me apoyen con todo Que estamos creciendo bastante Like forutus Si les ha gustado Y hasta la próxima Adiós Gracias